¿Qué es la ciencia? Hace siglos duraban 15, 20 años, hoy andan por los 86 años, 90 años. Y es el producto del sedentarismo humano, de la aparición de la agricultura y todo lo que la ciencia ha podido contribuir con la extensión de la vida y con esa extensión de la vida también las interpretaciones acerca de la vida. Las interpretaciones, de un lado, de cinco instituciones religiosas que han entendido ser los dueños de la absoluta explicación de la verdad de la naturaleza y, del otro lado, la ciencia sigue permanentemente aportando nuevos elementos al ser humano, a lo que es la propia naturaleza. Y también se modifica permanentemente cuando encuentra elementos que superan lo que dice en un momento determinado. Entonces, en el día de hoy queremos seguir escuchando lo que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar los dominicanos, escuchar otro discurso religioso con relación a un punto de vista diferente de lo que es el mundo, de lo que es la realidad que nosotros convivimos. Y para eso ya escuchamos el discurso o la explicación de un hindú o, por lo menos, de una persona que defiende las teorías o entiende las teorías del hinduismo. Y hoy vamos a... tenemos un invitado especial donde se va a conversar acerca de, bueno, ¿y qué es ese mundo musulmán que tanto se ha criticado y que tanta incidencia y que tanta historia tiene con relación al surgimiento y la... el surgimiento de la humanidad, el surgimiento del ser, cómo este punto de vista religioso trata de explicar esa realidad humana de dónde salimos, de dónde nosotros procedemos, cuál es la explicación de nuestro final cuando llegue la muerte, que regularmente nos entierran en la tierra y no en el cielo, para nosotros escuchar todas esas explicaciones desde el punto de vista de las ideas musulmanas. Y por eso yo quisiera que Carlos presentara a nuestro invitado, quien es de la tendencia musulmán que nos va a explicar a ese pueblo cristiano, católico, dominicano, o protestante también, qué es esto de los musulmanes. Bueno, con nosotros... Preséntame, Carlos. ¿Y tú estabas aquí? Yo estoy aquí también. Es que yo te siento como muy tímido. Bueno, estoy aquí, pero lo primero es la introducción del panel. Mira, te soy honesto. Ni yo pensaba que estaba aquí hoy. Yo siento un poquito detención. Bueno, preséntame. Está con nosotros, Manuel de la Rosa. El ilustre escritor del libro, muy famoso ya a nivel de Latinoamérica, y ya vamos para Estados Unidos, ¿verdad? Claro que sí. La mentira. Oiga qué libro, caballero. La mentira como... Él escribió el libro La mentira. Cuando eso llegue al otro lado del mundo... No soy mentiroso, mentiroso. Cuando tu libro llegue al otro lado del mundo, vamos a ver cómo te lo reciben. Pero es Manuel de la Rosa. Estoy aquí, estoy aquí, sí. El hijo del doctor Héctor Guerrero Heredia. ¿Yo? El alumno más aventajado, me dicen, que tú eres. Sí. Es un honor para mí. Así es. ¿Y cuándo que viene Héctor por acá? Él supuestamente que venía hoy, pero parece que el pie no le ha bajado. ¿Qué es lo que le pasa al doctor? El Juanete no le ha bajado. Coño, yo no sabía que eso era tan peligroso. Entonces, hoy tenemos un invitado especial, ya dándole seguimiento a la serie que el mismo doctor Guerrero Heredia nos había pedido que compartiéramos, porque parece ser que él entiende que los cristianos no somos democráticos. Entonces, yo le dije, si tú me pides un hinduista, vamos a escucharlo. Si me pides que venga una persona que profesa el Islam, lo escuchamos también con respeto, con democracia. Y también viene por ahí un budista. O sea, que el programa, por eso, es el número uno en Latinoamérica. Pero el otro fue una estafa. No, no, no. ¿No estafaron como el neurocientífico? Sí, no. Eso no era... No, pero él no era... Él es estudioso. Él no era hinduista. Pero no era hinduista. Porque el hinduista... No defendió, de hecho, el hinduismo. Por eso que cuando un dominicano... Cuando un dominicano me dice, mira, yo voy al programa, soy hinduista. Yo lo miro. Tiene que filtrar. Tú eres dominicano, ponte claro. Ahora, el invitado que tenemos hoy... Es neto. Es neto, claro. Ese es Madeín Islam. Sí. Y es el caballero Sahar Shafique. No sé si lo pronuncie bien. No, no, está bien. Está bien, empezando por el nombre. Exacto. Que es de la comunidad musulmana Amadía. Amadía, sí. Amadía. Bueno, bienvenido, caballero, al recetario de los lunes de filosofía. Es un honor. Entonces, nos gustaría su presentación. Usted está representando su religión en el país. ¿Usted hace algún tipo de actividad? Claro, claro. Mire, mi nombre, como ha dicho... Carlos. Carlos Veloz, que mi nombre es Sahar Shafique. Soy originalmente de Pakistán. Pakistán. Nací en Pakistán, pero crecí en España. Y estudié teología en la Universidad de Canadá, en la Universidad de la Comunidad Musulmana Amadía, que solo tenemos siete en el mundo. Estudié una carrera de siete años de comparación de religiones y teología. Oh, religiones comparadas. Religiones comparadas, claro. Y al final me asignaron aquí a la República Dominicana como representante de la comunidad musulmana Amadía. Entonces llevo aquí como... Sí, un año y un mes más o menos, sí. Mira, ese es un buen punto para comenzar. Porque muchas personas entienden que el Islam no tiene una formación educativa, no tiene una formación académica de lo que cree. Y usted ha presentado unas credenciales académicas. O sea, usted se formó en religiones comparadas. ¿Eso es algo que ustedes fomentan, la educación teológica del Islam? Sí, mire, la comunidad musulmana Amadía, la rama Amadía en el Islam, mire, quiero aclarar que en el Islam hay 73 ramas. 73. 73. Como en cristianismo hay 72, en el Islam hay 73. Ok. Y somos, la comunidad musulmana Amadía, somos los únicos que forman misioneros así académicamente. Pero en otras ramas del Islam, uno herede de herencia, por ejemplo, su padre era el imam de la mezquita, pues después de que fallezca él, viene su hijo, pero no adquiere el conocimiento académico. Entonces, ahí está el problema, que cuando ellos llegan a ese punto de ser el imam, o dirigentes de esa mezquita, entonces esa gente mezcla la cultura y la religión. Y de ahí se nacen malentendidos entre la gente, pero somos la única rama que formamos misioneros académicamente, y es una carrera de siete años. Siete años. Es menos que la de los sacerdotes. Bueno, sí, comparativamente, bueno, teología, teología como tal, son cinco años. Prefilosofado, cuatro años de filosofía, cuatro años de teología, después la época, creo, de los diáconos, y luego un año de... Mira, la cantidad no implica la calidad, porque mira el fracaso que tuvimos contigo. No, no, no. ¿En qué creen? Espérate, espérate, por favor, espérate. Vamos a la dinámica del programa. Sí, sí, ok. Pero no, el radio le iba a hacer una pregunta buena, pero también está bien. Sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Continúa. Dale. Ustedes están como cohibidos, señores. Pregunten que el caballero vino, que le pregunten todo, claro. ¿Qué es el Islam? ¿En qué creen ustedes? El Islam, nosotros creemos en el Dios único. Como todas las religiones enseñan a la humanidad, creer en Dios único y no tener ídolos de Dios. Entonces, nosotros, los musulmanes, creemos en el Dios único, que en árabe se llama Allah, pero traducido en español es Dios. Pero es el mismo Dios de los cristianos que de los musulmanes, que de los judíos. Ahí estamos hablando de la misma persona. De la misma persona. Persona, yo no sé si es persona. Del mismo espíritu, podemos decir. El mismo ser. El mismo. Obviamente, hay ramificaciones distintas de la concepción de Dios. Cualidades de Dios, sí, claro. Por ejemplo, los cristianos, tenemos la concepción de la trinidad. Ajá. Y esa herencia histórica que tiene el Islam, viene de muchos siglos atrás, con la historia de Abraham. Tú pudieras decirme, ¿dónde se da la división entre esa parte de los judíos, luego cuando viene el cristianismo, y luego en el 500 después de Cristo, que surge el profeta Mohammed? En 571. Exacto. Adjudicando que ustedes tienen la herencia directa de Abraham. El profeta Mohammed viene de la rama de Ismail. Mohammed, ese es su Jesucristo. Es como nuestro profeta. Su principal profeta. El profeta, quien fundó la religión islámica, recibiendo la revelación divina de Dios. ¿Hay alguna fecha específica de esto? Mira, el profeta Mohammed, la paz sea con él, nació en 571 después de Cristo. Después de Cristo, claro. Y él cuando tenía 40 años, entonces, en 600 y algo después de Cristo, él recibió la primera revelación del Dios. Y la primera revelación era, le llegó el ángel en la cueva de Jira, esto está en Arabia Saudí, él estaba ahí. Él era un pastor, él era un pastor de ovejas, pero a él le gustaba desde pequeño hacer oraciones y acercarse más hacia Dios. Entonces, él un día estaba rezando, orando en la cueva, porque él iba solo en las cuevas y oraba y oraba horas y días ahí en la cueva. Entonces, llegó el ángel y le dijo, lee, él dijo que yo no sé leer. Él respondió, yo no sé leer, porque no... Era analfabeto él. Era analfabeto. Entonces, el ángel volvió a repetir las mismas palabras, lee, él dijo no. Entonces, el ángel le cogió en su brazo fuertemente, le abrazó, y después le soltó y dijo, lee a nombre de tu Dios. Ese ángel es, para ustedes, Gabriel, el mismo ángel que le dio la anunciación a María. Claro, porque... A Mariam, como usted le dio. El ángel Gabriel es asignado para llevar la revelación, la palabra de Dios, hasta los humanos. Para nosotros, el ángel Gabriel, se encarga de llevar la palabra de Dios a los profetas, para que los profetas después lo dispersan entre la gente. Entonces, el ángel Gabriel se encarga de eso, de llevar o traernos la revelación. El profeta Muhammad ya estaba casado en ese entonces con... Claro, el profeta... Hadisha. Hadisha. El profeta Muhammad se casó la primera vez cuando él tenía 25 años. Ella era mayor que él. Y era empresario. Ella tenía 40 años cuando él casó con ella. Pero el profeta Muhammad tenía 25. Pero cuando el profeta Muhammad cumplió los 40, recibió la revelación, la primera revelación, que es el sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que es la palabra directa de Dios. Y desde entonces hasta ahora, como hace más de 1400 siglos, no se ha cambiado ni una letra ahí, ni un tilde. Y eso es porque ahora mismo en el mundo hay más de mil millones de personas que saben el Corán de memoria. Lo saben recitar desde el primer, desde la primera palabra hasta la última de memoria. Eso es interesante. No, adelante, adelante. Pero, ¿hay evidencia de la existencia de Muhammad? Claro, hay evidencia. Ahí están los libros sobre la vida. No, pero no libros. Físicamente, porque tú nos hablas de una cueva. En esa cueva que él era pastor, todo eso. Hay evidencia física que pueda... ¿El sagrado Corán? ¿El sagrado Corán? Sí, pero eso es un libro. Yo quiero decir, físicamente, ¿hay algún vestigio, alguna... ¿Tú quieres decir como un hueso? No, no. Un pedazo de hueso en una tumba, ¿quieres decir? La tumba sí está. La tumba está en Arabia Saudí. La tumba existe, pero no hay ninguna evidencia real. Pero por ahí, ustedes van a ver que existen, por ejemplo, zapatos de él o camisas, pero no. No existe realmente ninguna evidencia. Lo que pasa es que en el método científico de la investigación histórica, las evidencias que se evalúan son tanto escritural como arqueológica como antropológica. O sea, que una persona, aunque no se tenga un cadáver ahí, pero hay indicios históricos de él. Porque no tenemos, por ejemplo, la tumba de Alejandro Magno y sus huesos. Eso no existe. Sin embargo, la historia reconoce que Alejandro Magno existió. Entonces, ¿por qué Mohammed? Se tendría que poner en duda. No, claro, pero, claro. También, mire, el profeta Mohammed no existe en sus ropas, esa cosa, pero existen los hechos de él en la historia. Sí, claro. Cuando hablamos de que existe un libro llamado La vida del profeta Mohammed. ¿Los dichos del profeta? No, no, no. No son los dichos. Es la vida del profeta Mohammed. Ahí se cuenta cuando nació, cómo se creció. Ah, una biografía. Es una biografía. Sí, claro. Entonces, ahí te explica con referencias y con los hechos de cómo podemos saber que el profeta sí existió. Pero el gran signo que tenemos nosotros es el Sagrado Corán porque fue escrito, o sea, revelado a él y él tenía sus apóstoles quien le escribía. Él memorizaba, después decía a los apóstoles y ellos lo escribían en hojas. y después de su fallecimiento se hizo como un libro, se dispersó por todo el mundo, la gente, en su vida misma la gente memorizaba el Sagrado Corán, lo recitaba porque en las oraciones de los musulmanes nosotros estamos obligados a recitar el Sagrado Corán en la oración. Entonces, este es un signo muy, como muy fuerte de que sí existió el Santo Profeta porque él fue quien trajo el libro, o sea, Dios reveló el libro al Santo Profeta. Muy bien, muy bien. Dentro de su procedimiento de alabanza, ustedes regularmente se hincan y besan la tierra. ¿Hay alguna explicación con eso? No, no es que besamos la tierra. No, 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 es solamente tocamos frente a la tierra como sumisión a Dios. Es un símbolo de sumisión a Dios porque el Islam literalmente significa sumisión total a Dios. Ok. Eso que significa Islam, o sea, sumisión total a Dios. Y la palabra Islam, entonces, de ahí es como sale que el profeta nos enseñó según los, hay, hay muchos tipos de libros de los dichos del profeta que es lo que el profeta decía, que es lo que el profeta hacía, que están recopilados. Entonces, de ahí se sale como hay que rezar. Entonces, se inclina ante Dios, son como los sacramentos que le llama, por ejemplo, la iglesia católica romana, como una serie de reglas, de pasos, son los sacramentos, si se entiende de esa manera. nosotros creemos que cuando uno está tocando el frente a la tierra, entonces, entonces, es el momento cuando la persona está más cerca de Dios. ¿Por qué ustedes oran hacia la Meca? Hacia la Meca, sí. ¿Qué es lo que es la Meca? Meca es un, es casa de Dios que construyó Abraham. Cuando Abraham dijo su hijo a Ismael ahí en el desierto, según, cuando el Dios le dijo que abandona a tu esposa y tu hijo en el desierto. A la esclava Agar. A la esclava Agar. Exacto, la egipcia. Sí. Entonces, ahí es, ahí después de que, ustedes, yo creo que saben que cuando Abraham dejó su hijo y esposa, la esposa corrió montaña buscando agua porque el niño tenía sed, tenía hambre, pero no encontró el agua, pero cuando ya estaba volviendo, ella vio que el niño está dando con el pie en el suelo y de ahí salió una fuente de agua. Correcto. Entonces, ahí cuando ellos se sobrevivieron, Dios ordenó a Abraham construir una casa para adorar a Dios. Entonces, Mecca es la casa de Dios construida por Abraham. Esa es la creencia islámica. Esa es la parte islámica de la creencia, correcto. Hay una pregunta que a mí siempre me interesa hacerle a las distintas personas que tienen distintas cosmovisiones porque se conecta mucho, para mí, obviamente, con la parte científica del origen del universo. ¿Cuál es la cosmogonía? Es decir, el origen del universo para el islam. ¿Cómo es? Big Bang. Big Bang. ¿De dónde abrevian ustedes en la parte de la fe? Es la misma narrativa del génesis como lo ven ustedes o ustedes... Bueno, si tú dices que Dios es el de Abraham, entonces, ese Dios es el creador. ¿Cómo tú lo describirías en la cosmogonía islámica? Mire, el islam, el sagrado Corán incluso cuenta cómo se creó, cómo la Biblia también cuenta cómo se creó la vida humana, entonces, el Corán también cuenta y es más o menos muy parecido lo que cuenta... O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba... Hubieron gases y pasaron muchos miles de años para que pudiera existir el ser humano, entonces Dios creó ser seres humanos y todo eso. Ah, espérate, espérate, eso sí me interesó. El islam cuando está contando el origen del universo habla de gases y cosas así más o menos parecidas... Claro, que existieron... Que cuando Dios creó la tierra estaba en forma de que el ser humano no podía respirar ahí. Entonces, Dios tuvo que arreglar o hacer para que la vida humana existiera ahí. Entonces, pasaron como miles o millones de años como dice la ciencia que pasaron tantos años para que la tierra se establezca para poder vivir los humanos ahí. Esa narrativa de ustedes del origen del universo es una narrativa que está en su idioma, que ustedes lo entienden así. Porque hay gente que los acusa como que... No, eso está en el Sagrado Corán. En el Sagrado Corán, o sea, en el idioma de ustedes. El Sagrado Corán está en árabe pero está traducido ya en todos los idiomas. No, no, lo que quiero decir es que la narrativa del origen del universo como tú lo estás planteando de que hay gases, que no se podía respirar y que tú usas el término Big Bang, ese término, el que estableció esa teoría fue un sacerdote católico. Ajá. Pero tú me estás diciendo que en el Corán se da una narrativa un poquito más amplia o te estoy entendiendo bien de, por ejemplo, el Génesis, que el Génesis te habla muy reducido, solo te habla de un principio y luego la forma en como se organiza el mundo. Ajá. Era que estaba desordenado y vacío, pero te habla de un principio del universo. Esa narrativa de ustedes, si está en el Corán, quiere decir que tiene mil quinientos años antes de que ese sacerdote y la ciencia hablara de un principio del universo. Sí. Incluso, si usted me da un poco de tiempo, yo le puedo incluso buscar con referencia exactamente las palabras del Corán. si usted lo requiere hacer, no tenemos problema, pero seguimos haciendo preguntas, no se preocupe. Pero yo le pregunto, este, ¿cuántos, cuántos países tienen, profesan la religión suya aproximadamente? ¿Qué número de personas profesa y cree en lo que usted cree? Como más de un billón y medio de personas en el mundo creen. Alrededor de mil doscientos millones más o menos, claro. Pero existen, cada día entra más gente en el Islam, cada día se está creciendo. Por ejemplo, en Latinoamérica hemos visto un gran crecimiento en los últimos años. Ay, nos jodimos. Muchísimas. ¿Cómo que nos jodimos? ¿Por qué es esto? Continúo, continuo. ¿Por qué es lo que le pasa? Pero bueno. Ustedes, ustedes. A mí que me echan la culpa cuando tú sales con tu cosa. Ustedes son religiosos. A ver, a ver, yo quiero poner un poco también que la gente puede entender por qué ustedes los musulmanes tratan tan mal a las mujeres. Por ejemplo, ustedes la visten con una buca para que la mujer no exiba sus piernas, no exiba sus brazos, que solamente exiban los ojos. ¿Hay alguna explicación para menospreciar a una mujer en ese sentido? Porque estos... Fascinerosos. Estos cristianos. cristianos disfrutan de ver a la mujer como es, como un ser humano, como un ser humano real y efectivo, la madre de todos nosotros. Pero ustedes, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Por qué ustedes exigen que la mujer no enseña absolutamente nada, pero sí, cuando están en la intimidad con ustedes, sí, la ven en cuera, ¿verdad? Desnuda, perdón. Claro. Pero mire, es un malentendido en el mundo que los musulmanes decimos a las mujeres que tienen que vestir así. No. El hombre no puede obligar a la mujer. Mira, el Corán dice que la mujer... ¿En Afganistán es así? No, no, mira, yo le voy a explicar ahora porque... Ya que le explique, no lo metas al medio. Espérate. El Corán dice que la mujer tiene que llevar una vestimenta modesta, que no enseñe sus adornos porque los adornos es para su esposo. A mí no me gustaría que mi esposa vaya enseñando sus adornos a... No, ni a Eladio le gustaría que su esposa salga así tampoco. No, 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 no. Si mi mujer le gusta que sea bienvenida porque tiene su cabello. El Islam recomienda a la mujer llevar una vestimenta modesta, pero nunca le obliga, pero incluso al hombre sí le obliga para bajar la mirada, que el hombre baje la mirada si ve algo que no... Que le llame como una tentación. Claro, una tentación, entonces tiene que bajar la mirada. Pero es un malentendido que hay entre la gente y el Islam, la mujer es como una esclava. No, no, no. Eso es porque, como dije anteriormente, que los teólogos o los religiosos que existen en el mundo hoy en día no tienen una formación propia porque hereden ese estatus en la sociedad. Entonces, ellos mezclan la cultura con la religión, pero en ningún momento la religión islámica obliga a la mujer a llevar el burka y el burka ese. Entonces, ¿dónde aparece eso? Eso es la cultura. Es cultura, es árabe, eso es una cultura árabe. Árabe, pero no tiene nada que ver con la religión. Usted va hoy mismo a Arabia Saudí, a Marruecos, a Pakistán, cualquier país árabe, va a ver que más de como 60% de las mujeres no llevan el burka. No llevan, porque el islam no les obliga. No sería que nosotros como occidentales quizás estamos recibiendo una información no completa de la situación. Mira, yo soy cristiano, puramente cristiano, pero aunque ¿tú eres qué? ¿pura qué? Puramente cristiano. Continúa. Como tú eres puramente ateo. Pero yo entiendo que hay elementos culturales que ustedes tienen que quizás se sobredimensionan y no se entienden. O sea, una cosa es que yo no esté de acuerdo con la visión de la parte de profesar la fe y otra cosa es que se digan cosas que muchos de ustedes no comparten, no hacen. Ahora, yo me voy a poner ahora yo de ejemplo. En la parte cristiana hay mucho fanatismo, hay personas que no entienden bien el mensaje del evangelio. ¿Puede darse lo mismo también en la parte islámica de que hay personas que no entienden bien el mensaje del Corán? Sí, claro. Mucha gente que no entienden bien el mensaje o lo interpretan según sus necesidades. Según sus necesidades. Según sus necesidades. ¿Cómo así? Explícanos. Porque el Corán fue revelado en el idioma árabe. En el idioma árabe, por ejemplo, para decir camello, hay como 100 palabras para decir camello. Entonces, cada uno lo interpreta los versículos a su manera, pero no de la manera correcta. nosotros, la comunidad musulmana, Ahmadiyya, somos los únicos ahora mismo en el mundo que estamos haciendo conferencias interreligiosas, diálogos interreligiosos con otras religiones, pero no hay otra rama en el Islam que haga eso. Porque ellos no creen en eso. Ellos creen que si tú te haces musulmán, no puedes volver a cambiar de religión, sino te matan. Te fusilan. Anda al diablo. Pero nosotros, la comunidad musulmana, decimos que no. Cada persona tiene el derecho o es libre de religión cualquier religión que él quiera. O sea, que es como una rama ecuménica del Islam. Hay muchas personas que creen que el Islam o una parte, una comunidad no tiene la capacidad de hacer catarsis o hacer como una... Ustedes serían como los luteros del cristianismo de tu grupo. O sea, ustedes están haciendo una reforma académica para conversar con muchas personas. Claro, así es. Por eso, estamos enseñando bien a la gente. Por ejemplo, aquí vienen muchas mujeres vienen a la mezquita donde estamos nosotros y nos preguntan que por qué la mujer tiene que ir vestida así. ¿Por qué? Porque ellos van a la mezquita que ahí está en la Francia y ellas se sientan como que para entrar incluso le tienen que poner burka y todo, pero no es así. Porque ellos son muy como... Muy estrictos. Muy estrictos. Entonces, ellos no lo están interpretando bien las enseñanzas del Islam que nosotros estamos como que estamos dispersando en el mundo ahora mismo las verdaderas enseñanzas del Islam a través de un califato. Nosotros tenemos un líder mundial espiritual. Un líder que... O sea, es un papa por usted. Sí, como el papa. Él es quien dirige y ahora mismo la comunidad musulmana Ahmadiyya... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que dirige? El Mirza Masrur Ahmad. El diablo. Él vive... No, no, no es diablo. No, no es diablo. Perdón, es una expresión. No, no, yo entiendo. No, en ese que él cree. No se preocupe. No, entonces, él vive ahora mismo en Inglaterra y él dirige de ahí la comunidad y la comunidad está presente en más de 210 países. En más de 210 países está la comunidad presente ahora mismo. Hay más de 40 millones de fieles en el mundo de nuestra comunidad que creen en nuestras enseñanzas. O sea, la enseñanza de ustedes sobrepasa... Hay más humanismo, hay más... Amor, 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 etcétera, etcétera que estos cristianos. ¿Qué preguntas este hombre? No tengo derecho a decir eso porque cada religión al final... el meta de cada religión al final es hacer que la persona se pueda acercarse a Dios y que pueda hablar directamente con Dios. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo en todos ustedes? Claro, estamos... Bueno, pero mi rama no, mi rama no. O sea, no hable por mí el adiós. Ahora, si hay una rama ecuménica de... por ejemplo, el catolicismo romano está haciendo... una... o está llevando, mejor dicho, una línea de diálogo interreligioso, le llaman ellos. Incluso ahí ya se han puesto de acuerdo que todos siguen el mismo Dios, los hinduitas, pero yo me sorprendo porque el Islam es una cosmovisión muy radical en el... no en el mal sentido de la palabra. Son terroristas, tú quieres decir. No, 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 es que tú... espérate. A lo que me refiero es que Allah es el único Dios. Allah no puede ponerse al lado de Vishnu, de Shiva, de Brahma, no puede ponerse al lado de Thor, de Odín, de Zeus, no puede. Ustedes saben que eso... Pero el mismo Allah no es... Igual que... No, no, no. En la conceptualización como ellos lo ven, no. O sea, tú me pregunte a mí que yo no soy el entrevistado. Déjalo para cuatro o cinco lunes después. Te pregunto, en la parte teológica, Allah para ustedes, es el único Dios y no puede tener... Dentro del diálogo interreligioso no se puede decir que las demás deidades como la conceptualizan sea el mismo Allah. No, para nosotros el Allah o Dios es el único Dios y no puede tener copartícipes. Ahí, ya, ya, ya. Ni ese, que le cambiaron el nombre, que Allah es el de los griegos. No, mire, al final... como se llama Jehová, es el mismo Dios. Yahweh, Yahweh, Yahweh. ¿Alá para ustedes es Yahweh? Yahweh, o sea, no tiene una imagen, no es un ser humano, es un, es un como un espíritu. Entonces, al final, es el mismo Dios, porque ellos tienen un único Dios y ese Dios tienen varias cualidades. Asimismo, Allah o Dios... No, pero tú ves, pero tú ves todos los demás de todas las culturas milenarias, tú ves que es el mismo Allah para ustedes. Yo creo que sí, porque lo que yo he... Ah, porque es también modelo, ¿no? Lo que yo he leído de otras religiones de cristianismo, cristianismo cree en único Dios y no en... No, pero yo no creo en Zeus, ni en Odín, ni en Apolo, ni en Bishma, para mí eso no son dioses. No son dioses. No son dioses. Ni es Yahweh tampoco. Incluso los hindúes también dicen que hay un único Dios, pero que después ese Dios tiene sus ayudantes. Como dos mil, qué sé yo cuántos. Allah tiene a Zeus, a Odín, a Apolo de ayudantes. Esos son mis ayudantes. Esos son ángeles, pero Allah no tiene eso porque Allah tiene ángeles, tiene Gabriel, Es lo que te digo, estoy un poquito confundido ahí. ¿Y quién eligió esos ángeles? ¿Cómo es esa historieta? Eso es desde siempre. Desde siempre, ya no hay ninguna otra explicación. Desde Abraham es así. Incluso la Biblia... Vamos a entrar un poquito en teología profunda, ¿verdad? Porque siento a Noel como que... Mira, ese que está ahí es el preparado en teología porque él fue a un seminario y yo no entiendo porque yo no sé si... ¿A qué tú tienes miedo, Noel? Hazle una pregunta ahí. Bueno, estoy aprendiendo. No, no, no. Tú no estás aquí para aprender. Guerrero Heredia te tiene como su hijo favorito para preguntar aquí. Cuando un sabio en un tema habla, los demás escriben. Pero entra tu área. Entra tu área. Y la sabio pregunta de ustedes la... O sea, que hoy tú no eres psicólogo. Yo soy estudiante, sigo siendo estudiante. No, pero sobre eso usted es un maestro acá. Sí, pero tú eres psicólogo. Ah, mira, tú no eres maestro de teología y tú me haces un montón de preguntas mías, a Miguel Núñez, entonces a él tú no le haces ni una solita. Claro. ¿Qué tan profundo es en Pakistán la religión suya? ¿Esa es la religión oficial? No, mire, en Pakistán incluso nuestra comunidad musulmana de Ahmadiyya está perseguida. ¿Ah? Está perseguida. Por otros grupos. Por otros grupos. Wow. Soníes, chiítas y eso. Los chiítas y los suníes. Nos persiguen y nos matan incluso. O sea, que ustedes no pertenecen a ninguna de esas dos ramas. Yo te sorprendí ahora, claro. Los chiítas y los suníes son los que gobiernan el mundo. Pero eso es el lado principal. Pero están enseñando malas cosas al mundo. Ah. Están dando un mal ejemplo al mundo y nosotros lo estamos corrigiendo eso y eso a ellos no les gusta. Entonces, por eso nos persiguen. Incluso, hay una ley en la constitución de Pakistán las 295 y 298 que dice que si un Ahmadí te dice hola, que es assalamualikum, que la paz de Dios sea contigo, que la paz de Dios sea contigo. La otra persona, o suníe, tiene derecho a... A responderme. No, responderme no, a matarme o incluso a denunciarme. Pero entonces, ustedes son la nueva reforma del Islam, entonces. ¿Cómo? Ustedes son la nueva reforma. Bueno, ustedes son las personas que están interpretando, como tú muy bien dijiste, a nivel académico, pero pensaba que los demás grupos estaban como conectados. Pero tú me estás diciendo que si ustedes son perseguidos, entonces quiere decir que lo que ustedes están mostrando es algo que milenariamente, porque chiíes y suníes es una división histórica. Entonces, ustedes están siendo independientes a esos dos grupos. En el Islam, una rama independiente de ellos, que está enseñando las verdaderas enseñanzas al mundo del Islam. Wow. Porque ellos son muy, como muy radicales. Por ejemplo, son fanáticos. Como bien usted dijo que ellos obligan a la mujer a llevar el burka desde cabeza hasta pie, pero el Islam no te enseña eso. En ninguna parte del Corante dice eso. El Corante dice que la mujer debe llevar una vestimenta modesta. Si ella cree que una vestimenta modesta. Si ponerse un saquito, un buen pantalón, bueno, no sé pantalones, pero una buena falda ahí. Sí, para que no, porque la belleza de la mujer, y yo creo que las mujeres están de acuerdo conmigo, que la belleza de la mujer es para su marido, para su esposo, no para cualquiera. Como debe de ser. Es cierto. Tiene que ser. Ese mundo ateo, materialista, que ha dañado todo esto. Este mundo materialista, ateo, que tiene el mundo desbaratado. Pero, Carlos, si una mujer es preciosa, si una mujer... Que vaya y se les iba al vecino tuyo. Que se les iba al vecino tuyo. Para que vengan las infidelidades, los matrimonios destruidos. Pero tú te estás hallando la promiscuidad de tu pensamiento. Yo no estoy en esa. Yo estoy diciendo, una mujer elegante, bonita, tiene una mejor autoestima cuando es vista y es agradable a la vista de otros seres humanos. Pero es lo que él dice, que si se ve con una ropa bonita, modesta... ¿Qué hacemos si una persona en la calle se siente atraída a esa mujer y le ataca? Bueno, ¿cómo lo recono? Bueno, bueno, pero ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Porque el que la va a atacar, la va a atacar hasta con algo puesto. Imagínate, esos son gente que son malvados, que Hazatán los domina. El Islam solamente obliga a la mujer, o no recomienda a la mujer llevar una vestimenta modesta para su honor, para su dignidad. Mira, la mujer tiene un estatus muy grande en el Islam. El santo profeta dijo que el paraíso está debajo de los pies de la madre. Wow. Que si tú quieres conseguir el paraíso, obedece a tu madre. Mira, tú sabes que yo... Esa parte me interesa porque yo estudiando un poquito... Me invitaron hace tiempo a una mezquita a compartir una conferencia con un imán de Arabia Saudí. Y yo... Habían de todo... O sea, invitaron hasta Teo, invitaron. Hablando del oriente del universo, la cosmogonía, incluso el argumento Calam, que usamos los cristianos, vino de un musulmán. De un musulmán. O sea, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, científicamente probado, por lo tanto, tiene que tener una causa. Y no ha sido refutado ese argumento de ustedes. Eso no es de los cristianos. Hay que ser objetivo y honesto. Eso es de ustedes. Entonces nosotros, como viene del Génesis, también lo entendemos. Yo lo que veo es que si hay esa... Existe esa reforma que ustedes están presentando esto. Yo no le veo ninguna complicación siempre y cuando no haya un maltrato a la mujer, no haya... Que todo sea de mutuo acuerdo, de común acuerdo entre una pareja. O sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Exactamente. Tú mencionaste a la mujer. Quería direccionarte en esa pregunta. Ustedes, ¿cómo ven a Mariam, la madre de Jesús? Porque ustedes la veneran mucho. Hablan más de ella que del mismo Jesús en el Corán. A María. El Corán habla más de María y Jesús que de su propio profeta Muhammad. Y habla más de María que del mismo Jesús. Habla más de María y limpia su nombre porque los judíos de aquel tiempo dijeron que María ha cometido adulterio. Eso dijeron... No, no, los judíos ortodoxos no quieren saber de Jesús ni de María. Pero el Islam, el Corán limpia el nombre de María diciendo que no, fue Dios quien concedió ese hijo. Y el Islam dice que María fue una mujer honrada en la sociedad. virtuosa. Y con relación al profeta de ustedes ¿qué relación que se habla que se ha escrito acerca de la madre de Muhammad? Mire, el padre, le voy a decir, el padre del profeta Muhammad falleció antes de que él naciera. Unos dos o tres meses antes de que él nazca. Y su madre falleció cuando él tenía seis años. Entonces, en la historia, en los dichos del profeta, se dice que el Dios prohibió al profeta llorar en la tumba de su madre. Ok. Entonces, pero, pero, la mujer tiene una, un estatus muy alto en la sociedad islámica. Creo que quien terminó criando a Muhammad fue su tío. Fue su, y lo introdujo. Abuelo. A su abuelo. Abuelo. Y lo introdujo a, en una primera etapa al mundo del cristianismo. Sí, sí. Que predicó el cristianismo. Tenemos que hacer una pausa pero cuando regresemos, yo quisiera que tú nos hablara un poco de los musulmanes de Afganistán. De Afganistán. ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí y cómo, cómo he visualizado la cesta de ustedes con relación a esos individuos de Afganistán? Cuando regresemos. regresamos, estamos conversando sobre ese mundo del Islam, ese mundo musulmán. Shahar Shafiqe. Así es. Shahar Shafiqe de la comunidad musulmana Amadía. Amadía. Parece Amadita. Bueno, pues, ellos tienen derecho a montar una Amadita también. Y la pregunta que le hacía a nuestro invitado que, bueno, estamos conociendo hoy, incluyendo al tímido del señor Noel. ¿Qué es lo que le pasa a Noel hoy? De la Rosa, que no ha hecho ni una sola pregunta. Pero no es a él que le tiene miedo, es a ti. Es a ti, sí, porque tú fuiste que lo frenaste en seco ahorita. Él sabe, él sabe todas las precios que yo le tengo. Tú eres su jefe. No, ningún jefe. Soy yo que nada más tengo un jefe que se llama Jesucristo. Yo tengo como principio tener amigos y respetar a mis amigos. ¿Y por qué él te mira así? Aunque a veces no tengo esa suerte, pero sí, yo confío en eso. Yo le preguntaba a nuestro invitado, que nos está ilustrando acerca de ese mundo del islam. O sea, ya tú le tienes menos odio a... Yo no le tengo odio a nadie, papá. Ustedes son los que odian que en los cuarteles de República Dominicana ponían letreros que decían los comunistas no creen Dios, mátelos. Eso eran los políticos. Y salían allá a la cañita y a todos los barrios marginados de nosotros a matar la gente, a matar a los jóvenes. Y a las 7 de la noche tú no podías salir, tú no podías salir de ninguna casa. Pero no hablas así que tú eres un académico, ahí tú muestras odio como psicólogo. Entonces, tú no ves la manipulación de este señor. Entonces, le preguntaba acerca de Afganistán, donde los norteamericanos fracasaron por muchas circunstancias, pero que hay una presencia, quienes gobiernan ahí, no sé si son chiítas o sunítas, pero el fanatismo que hay ahí dentro es prácticamente antes de la edad media lo que se está predicando y se está haciendo ahí. ¿Qué relación tiene con ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de ese islam que se está practicando ahí? Mira, en el gobierno de Afganistán Afganistán es suní. O sea, la población de Afganistán, más de 80% de la población de Afganistán es suní. Siguen al sunísmo. Entonces, los que siguen a los que son suníes siguen a los dichos del profeta que es suná. O los hechos del profeta. Exactamente. Los hechos del profeta. Los hechos del profeta. Entonces, ahí son... Mira, no quiero no quiero hablar de política porque yo no tengo... No, no, no. Política, no, no hablo de política. Entonces, ahí mismo, en Afganistán, existe la comunidad musulmana Ahmadiyya pero a nivel muy bajo y como es... Clandestino. Escondidos viven ahí la gente Ahmadiyya de la comunidad Ahmadiyya porque el gobierno igual que en Pakistán les persigue. Si encuentran un Ahmadiyya y destruyen su casa, destruyen sus mezquitas, le matan, le meten en la cárcel y no hay juicios esos son los que creen en Dios, ¿no? Esos son los que dicen que creen en Dios. Los que dicen que creen en Dios. Los que dicen que creen en Dios pero el Corán, de hecho, el Corán dice que sí. Ellos son de un punto de vista de que ellos son los que meten el terrorismo o relacionan el terrorismo con el Islam interpretando el Corán de la mala manera. Algunos de ellos, no todos, algunos, porque los cincos desde la mano no son iguales. Entonces, algunos de ellos son más radicales, más tipo así, siguen su beneficio mundano, no el beneficio religioso ni espiritual. Entonces, pero el Corán acerca del terrorismo dice que si tú matas a una persona, es como si hubieras matado a toda la humanidad. El Corán es contra de terroristas. pero algunos, algunas sectas del Islam lavan la cabeza de los jóvenes prometiendo que cuando tú te mueras tú vas a ser. Y en verdad hay una cantidad de vírgenes ahí arriba. Y que las siete vírgenes rubias reciben. Porque yo me imagino que ustedes van a tener un grave problema porque tu esposa va a vírgenes allá. No, eso todo, eso no tiene nada que ver pero es algo espiritual. No es que tú físicamente vas a tener ahí algo. No, no, no. Es espiritualmente como es de misma manera que ellos dicen que ellos lavan el cerebro de los jóvenes diciendo que si tú mueres tú vas a tener setenta mujeres ahí esperándote. Setenta. Y uno no puede ni con la de uno. ni con la de uno ni puede y ahí con setenta vidas y serán muy muy hermosas y tú cuando gires la cabeza y vuelves a mirar serán aún más hermosas cada vez y les cuentan esas historias y después esos niños o esos jóvenes sin saber nada de... Entonces ustedes le explican más o menos qué es lo que quiere decir o sea ustedes cuando están ya enseñando esa parte dicen no, no son setenta eso quizás es algo tradicional. Es como eso está expresado como un ejemplo. Como un ejemplo. Un ejemplo en realidad no va a haber nada es como Dios dice que en el paraíso van a tener ríos de leche y ríos de o árboles llenos de fruta que nunca os habéis comido aquí pero eso es metafóricamente siempre no en el paraíso uno no puede tener ese cuerpo físico ahí entonces es todo metafóricamente eso es todo metafóricamente. Hay un infierno en el islam hay un castigo eterno hay un juicio hay un juicio hay un día de juicio hay un infierno pero ese infierno no es eterno es como un hospital cuando uno se enferma uno va al hospital se cura y sale de ahí es mismo cuando uno muere si ha hecho malas cosas ir al infierno cumplirá su castigo y al final ir al paraíso ah ok entonces es un tiempo ahí un tiempo ahí un tiempo ahí pero esa persona que haya pasado por el infierno no puede tener el mismo estatus que una persona directamente pero eso lo dice el Corán eso dice el Corán ok hay un hay un se dice en árabes Barzaj eso significa una sala de espera cuando uno muere es como hay una sala de espera que están esperando es un ejemplo que la gente está esperando para el día de juicio cuando sea día de juicio irán los que han cometido acciones malas que han hecho malas acciones al infierno cumplirán su castigo y llegará un día que el infierno quedará vacío no habrá nadie ok ustedes creen en un diablo Satanás ese también va a salir algún día en el idioma en el islam como se dice Satanás Shaitán Shaitán y en hebreo Shaitán Shaitán pero ese Shaitán o Shaitán ese también va a salir libre de tanta cosa que ha hecho al final algún día porque lo van a liberar el profeta dijo que cada uno cumplirá con su castigo y al final entrará al paraíso y llegará un día que no habrá nadie en el paraíso no habrá porque en el infierno perdón en el infierno pero porque ustedes saben de donde surgió el Shaitán pero los cristianos son más crueles porque lo van a dejar ahí para siempre no porque eso es lo que dice nuestro libro Dios es como nuestro padre si nuestros hijos cometen algún error nosotros para guiarlos hacia el camino recto les castigamos pero no para siempre para un cierto tiempo como tú ves como tú ves a a tus compañeros que han pasado del islam al cristianismo como ustedes ven ese cambio porque muchos también han pasado al cristianismo que yo mismo he visto esos casos principalmente por algo que te voy a preguntar teológicamente como ustedes ven al Mesías quien es el Mesías para ustedes ok para la comunidad musulmana Ahmadiyah nosotros creemos que el Mesías prometido que prometió el santo profeta la paz sea con él que cuando la fe en el mundo no existirá fe en el mundo que la fe habrá subido en el cielo o sea la gente no tendrá fe en los corazones Dios mandará un Mesías que traerá de vuelta esa fe pero Mohammed mencionaba que el Mesías era Jesús que era Jesús pero son con cualidades de Jesús porque mira es contra de la naturaleza de Dios mandar una persona que ya esté muerta o volver a revivirlo es contra la naturaleza nunca ha pasado eso entonces no es Jesús que va a venir como su Mesías es una persona con cualidades de Jesús y nosotros creemos que el fundador de la comunidad Ahmadiyah es el Mesías prometido porque él proclamó ser el Mesías prometido no Jesús porque Mohammed hablaba de Jesús hablaba de Jesús pero ahora ustedes interpretan que no es Jesús sino una persona que no puede ser cualquiera con cualidades de Jesús ok suponiendo entonces que es una persona con las cualidades de Jesús pero es el Mesías que va a venir para ustedes obviamente ya está ya vino ya vino el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyah proclamó ese es el Mesías de ustedes el Mesías prometido el que fundó el que fundó la comunidad no pero él nació espérate ya está vivo no pero para ellos como se llama se llama Mirza Ghulam Ahmad ah el que tú dijiste que es el presidente no es su sucesor ahora mismo el sucesor si él muere porque me imagino que él va a morir si él muere va a venir otro sucesor claro otro mesías es el quinto sucesor ahora mismo en el mundo presente después de que falleció el Mesías prometido mira el Mesías prometido nació en 1835 en un pueblo muy pequeño de India llamado Kadian en la India en la India él proclamó ser el Mesías prometido y cumplió con todos los para ustedes lo o sea un hindú no no era un hindú era un musulmán era musulmán pero en la India en la India ok porque mire pero nació en la India Pakistán es un es un país musulmán pero la India tiene más musulmanes que Pakistán si si claro entonces es un país muy grande entonces ahí él nació él fundó la comunidad en 1879 y después cuando él falleció en 1908 después empezó empezaron sus sucesores pero es una interpretación lo de ustedes es una interpretación pero muy mira es real yo no conocía yo no conocía esa parte así de ese tipo de interpretación que uno vive aprendiendo cosas mira que programazo este entonces el mes a ver Mohammed hablaba de un reino eterno cuando volviera el Mesías iba a volver el profeta también y se iba a establecer ese reino eterno entonces ese reino eterno para ustedes es una sucesión consecutiva de Mesías con las mismas cualidades de Jesús con la misma cualidad de Jesús porque mira el profeta Mohammed dijo que cuando vuelva cuando venga el Mesías prometido van a pasar tales 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 cosas signos y cuando él porque en el mundo hay mucha gente que cada día proclaman ser Mesías pero no cumplen con los signos pero cuando él proclamó ser el Mesías él cumplió con los signos por ejemplo el signo más grande que fue el profeta dijo que cuando él venga va a haber eclipses lunar y solar en el mismo mes que no ha pasado nunca ha pasado en la historia y hubo eclipses solar y lunar en el mismo mes desde que nació cuando él proclamó y él proclamó ser el Mesías prometido entonces cuando pasó el pasó el signo ese de eclipses lunar y solar solamente una persona en la tierra había proclamado ser el Mesías prometido en ese momento y era el Mesías prometido de la comunidad musulmana Amad y el fundador pero Jesús entonces Jesús no era porque no hubo en ningún momento Jesús no era el Mesías no una persona con sus cualidades no pero cuando Jesús cuando Jesús nació que el profeta habló y todo eso él no era el Mesías para ustedes no Jesús era Mesías sí Jesús era un profeta un profeta honorado porque mire para ser musulmán uno tiene que creer en todos los profetas que existieron por eso que el cristianismo no es diametralmente opuesto divorciado esa concepción y ustedes se han acercado a la iglesia católica romana que tiene ese movimiento ecuménico sí por ejemplo ¿le acepta eso la iglesia católica? no no acepta no pero tenemos diálogos buenas relaciones porque hablan de la misma fantasía fantasía no bueno para él porque él tiene su fantasía el Mesías de él se llama King Kong el Mesías de él se llama King Kong pero yo quiero yo quiero aterrizar un poco más y irnos a la realidad nuestros vecinos los haitianos se ha estado diciendo que han llegado muchos musulmanes a ese lado ¿tú tienes alguna información en ese sentido y quiénes están llegando allá? sí yo incluso tenemos la comunidad musulmana Amadí tiene una misión ahí también en Haití hay un misionero como un teólogo como yo ahí en Haití y sí verdaderamente la semana pasada nos visitó aquí el misionero de Haití y me dijo que sí hay muchísimos musulmanes allá es por por el de todas las ramas shiíes suníes ustedes pero es por el nato por ejemplo el ONU que manda sus fuerzas ahí por ejemplo llegaron las fuerzas de Pakistán allá en Haití él me contó y ellos hicieron muchos musulmanes ahí y se quedaron hicieron una mezquita y se hicieron pusieron un imam y se quedan ahí sí pero hay que tener billete para eso porque todos ustedes los religiosos no funcionan si no hay billete alrededor no no hay billete o sea es lo que quiere preguntar si ustedes cobran diezmo ofrenda eso es lo que le preocupa la comunidad la comunidad nosotros funcionamos somos auto autofinanciados por ejemplo por los miembros de la comunidad por ejemplo el mismo diezmo cuando hay que hacer pero el adiós el dinero de ellos porque tú te quieres meter en los bolsillos de ellos también pero somos más transparentes por ejemplo si hay una una audición o un auditorio entonces una auditoría se hace una auditoría eso pasó como hace ocho o diez años que en Inglaterra en la sede central hubo una auditoría y duraron como un mes investigando y no encontraron ni un peso a ustedes lo investigaron claro y que no pudieron ni encontrar ni un peso que no estaba justificado que no pasa con esto los protestantes siempre hay multimillonarios ajá del trabajo de cada quien él no quiere ni que trabaje lo cristiano porque nosotros cuando cobramos limosna o ofrenda a alguien nosotros le damos un recibo y esa por ejemplo si usted me da un peso hoy y de aquí a diez años usted vuelve y me dice yo le di un peso y aquí tengo el recibo yo quiero saber donde se gastó ese peso yo estoy obligado pero eso lo hace la iglesia cristiana también claro eso lo hace la iglesia cristiana este hombre es lo que vaya a círculo de estudio de arte pagando con verifo y pagan claro porque es su dinero y pagan impuestos también bueno la iglesia católica no ese acontecimiento de que se da el diezmo en verifo o sea pagando con tarjeta de crédito bueno porque su dinero eso es tecnología ellos tienen verdad que tienen derecho uno tiene que avanzar claro que es penetración que es penetración el adiós ahí va a entrar tú con tema morboso pero no se llama penetración catedrático no se llama penetración ese asunto o sea de entrar a Haití y empezar a convertir a los haitianos también en las creencias de ustedes mire mire hay ahora mismo como alrededor de 500 o 600 haitianos que están que son de la comunidad musulmana Amadía y existen como 10 o 12 mezquitas ahí en Haití de la comunidad pero en Haití la misión empezó en 2007 cuando hubo un desastre ahí porque la comunidad musulmana Amadía tiene el terremoto el terremoto el terremoto 2007 dice que hubo una catástrofe una catástrofe algo sí creo que fue el terremoto siempre hay un lío entonces la comunidad musulmana Amadía tiene varios programas que no mezclamos con la religión por ejemplo hay una organización que es Humanity First la humanidad primero en castellano o en español es de la comunidad Amadía pero no se relacionan ¿por qué? porque mira que pasa si Humanity First va a llevar la comida oraciones de comida a alguien que está necesitando y él ve que son musulmanes y no quiere recibir entonces la comunidad no quiere eso la comunidad quiere hacer llegar lo que le pertenece a usted entonces hicieron una organización separada de la religión que no tiene nada que ver con la religión llamada Humanity First Humanidad Lo Primero aquí cuando pasó Fion en septiembre repartimos como 3.500 fundas de raciones en Alta Gracia a través de Humanity First aquí dimos mucha ayuda no podemos dar mucha ayuda para hacer todo o sea de lujo no pero dimos ayuda para que la gente pudiera poner de pie otra vez o sea pudiera sostenerse le dimos la comida raciones de comida para que pudieran pasar como dos semanas tres semanas hasta que no usted hace mucha ayuda comunitaria mucha ayuda comunitaria también como hace también la iglesia católica romana entonces la religión la religión si le aporta a la humanidad en algo aunque haya diferencia y al final cuando compadezcamos delante de Dios vamos a ver quien tiene la razón pero por lo menos hacen su aporte usted claro claro el croán dice que tú te has topado con alguna organización o institución atea que le diga yo quiero colaborar con ustedes en ayuda humanitaria no recibimos ayuda ayuda por entonces que hacen esa gente de defensa civil de Iguay por ejemplo de Iguay ellos fueron muy amables con nosotros nos proporcionaron su fuerza o sea los vehículos los muchachos de ellos porque somos muy pocos aquí de momento entonces ellos nos proporcionaron toda la fuerza que ellos tenían para poder hacer ese proyecto ahí en Mohamed usted nos permite tomar algunas llamadas claro claro sí vamos vámonos a la pausa y cuando regresemos si nuestros oyentes tienen preguntas con relación a este mundo musulmán de lo que se forran de dinamita para imponer sus creencias cuando regresemos llámenos al 809 566 9393 bueno independientemente de que hoy tuvimos un mudo este vamos a escuchar vamos a escuchar algunas de las opiniones de las personas buenas buen día sí dos cosas por favor breve lo primero es que me siento sumamente contento porque ustedes hayan llevado ojo no es que me identifico con esa religión pero entiendo que cada religión por ejemplo siempre tiene que tener un representante que se encargue de decir sus verdades porque mire yo me acabo de sorprender yo tenía como un concepto de que todos los musulmanes eran los que le querían imponer por ejemplo el burka a las mujeres y eso pero ahora veo que tienen diferentes ramificaciones el segundo punto es debería por lo menos de llevar un musulmán un ateo un agnóstico y un cristiano a que vaya a un debate con un guerrero heredia va a preparar ese panel próximamente estamos uno por uno primero no se desespere muchas gracias buenas saludos gracias saludos buenos días hola yo más que una pregunta yo quiero hacer una sugerencia que el señor Carlos deje de interrumpir al señor cuando está dando un gracias 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 buenas buenas saludos escúsenos señora que se nos cayó la llamada si le escuchamos yo quisiera también hacerle una pregunta al caballero que está ahí con respecto a su su religión él estaba hablando sobre el tema de el mesías prometido en el caso del cristianismo el mesías prometido vino y murió y cumplió su parte entonces en el caso de ellos el libro de ellos habla de que iba a seguir resurgiendo el profeta cada vez cada vez no el libro nuestro dice que vendrá un mesías prometido que salvará al mundo y nosotros creemos que es el mesías prometido y el fundador de la comunidad musulmana asmadía y falleció y después de él empezó empezaron sus sucesores o el califato en arabe y existe el califato y va a existir hasta finales del mundo como proclama el sagrado o sea que no va a venir ningún mesías sino que ya es reforma y que va a seguir surgiendo para ello es algo como consecutivo una sucesión de mesías es diferente al cristianismo saludos buenas si si Gerard de este lado yo quiero hacer dos preguntas cortas dos en una al caballero de Islam del principio de Islam se dice que los judíos y los y los musulmanes son primos por una cuestión de su padre eterno que habrán pero yo quiero hacerle otra aclaración eso de la división de sunita y chiista viene porque el profeta no tuvo varón tuvo una hembra su única hija entonces Ali que es su sobrino ellos una parte quiso que fuera un hombre que no fuera una mujer y le dían participación a Ali yo quiero que me respondan eso si estoy perdido o tengo entendido eso que no aclare que no aclare que quienes son los chiitas y quienes son los buena pregunta muy buena pregunta mire es muy buena pregunta realmente y se me había pasado ese ese aspecto mire los chiitas son aquellos que creen por ejemplo que el sagrado corán en vez de tener 30 partes que existe que tenía 40 partes que últimos 10 comió un chivo y que hay un que hay un un imam de ellos que tiene el corán con 40 partes y esa es él está escondido en una cueva y no sale por el temor al mundo y ellos predican eso y los soníes son los que siguen los pasos del profeta o sea los dichos y los hechos del profeta son los soníes que siguen zuna del profeta pero los chiitas son aquellos que dicen que hay un un mesías para ellos que está escondido en una cueva hace miles de años pero pero la persona que llamó el caballero pregunta precisamente por esa división política del sobrino del profeta que una parte quería que fuera el sobrino en la historia eso surgió mucho después del fallecimiento del profeta mucho después de los califatos del profeta cuando no recuerdo bien el nombre ahora mismo estaba gobernando ahí en una zona y tuvo un conflicto con con el gobierno de esa época y ellos hicieron esa división de que somos chiitas y eso y de ahí surge eso pero ahora mismo no tengo en la mente en los puntos exactos no te preocupes saludos buenas si muy buenos días Pedro Miguel de este lado de la mina el audio yo no creo que sea correcto que el señor Carlos Velo porque una mujer tengo muchos admiradores debió haber preguntado no él entonces no me meta son muchos el cristianismo de Carlos Velo es así no se preocupen los amamos en el amor de Cristo la 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 penetración de ustedes que aparentemente es la la sexta lai de los musulmanes está también ha penetrado en Europa ustedes tienen porque por ejemplo en Suecia en Suecia ya es un fenómeno hasta peligroso en Suecia porque ahí están los que se forran de bomba y entienden que hay que prestarle atención a ellos porque son los únicos que tienen la razón mire nuestra comunidad existe está presente en Europa en todos los países y en Alemania tenemos como más de 30 o 40 mil miembros y en Inglaterra igual o más y entonces entonces pero lo que pasó en Suecia hace unos días de que quemaron el Corán y eso nosotros los musulmanes la comunidad musulmana Amadía está contra de eso porque la religión te enseña paz vivir en paz pero tú cuando invocas a alguien entonces tú no puedes conseguir paz en tu país porque realmente en Europa está pasando está pasando está pasando de que la ultraderecha está ocupando los primeros lugares y odia todo lo que no sea europeo y también también estoy en contra de lo que están haciendo los marroquíes o los árabes de África que llegan a Francia y lo que están haciendo ahí es totalmente contra porque tú estás en país de alguien tú no tienes derecho aunque tú tengas su pasaporte pero tú no tienes derecho a destruir su país estoy muy contra de eso y la comunidad musulmana Amadía está en contra de eso porque están haciendo mal o sea que tú estás en contra de la protesta que se hizo en Francia se hizo en Francia pero ellos no están defendiendo las enseñanzas del Islam sino ellos se están como rompiendo el país en pedazos ahí bueno buenas si gracias buenos días buenos días dos preguntas primero si como ellos ven incluso si la practican asunto del yoga y la meditación en su religión y los otros si ellos tienen dígase algo parecido al diezmo que tiene la iglesia protestante si ellos como se alimentan a la iglesia ellos si si ellos también ustedes buscan el diezmo que le den billete para poder sobrevivir no buscamos no buscamos el diezmo sino nosotros como dije antes autofinanciamos los miembros de la comunidad dan por su propia voluntad como en todas las religiones preguntó el caballero que como meditan que si ustedes tienen algo parecido al yoga uno puede hacer no está prohibido uno puede hacer pero nosotros creemos que la mejor meditación es rezar ante dios y hablar con dios directamente si porque lo de yoga es hindú eso es hindú entonces van a violar eso no pero nosotros no estamos contra eso no se pone buenas saludos saludos como está Iván como está todo bien oye Iván me fui donde Iván mira yo estoy enredadísima ahora con todas estas cosas que se ha hablado ustedes vieron de haber invitado a Iván Gatón allá a eso con este hombre porque de verdad que estoy que lo estoy tratando de entender de ver a la doctora Molina oíste está bien gracias saludos buenas buenos días si buenas quiero preguntarle a ver que ellos opinan sobre el matrimonio y cuántas mujeres puede tener bueno eso se iba eso se iba eso se iba a pasar porque hablamos de virgen en el cielo pero ya aquí muy buena pregunta según según las enseñanzas del islam tú solo puedes casarte una vez lo que te dicen que te puedes casar con cuatro cinco seis mujeres no eso no es verdad según las enseñanzas del islam tú solo puedes casar una vez pero si tu mujer no te satisface o no puedes tener niño con esa mujer siempre con el permiso de la mujer tú puedes casar con la segunda pero si tú te casas con dos mujeres tú tienes que darle los mismos derechos si tú compras un carro rojo a la primera tú tienes que comprar un carro rojo o sea no está prohibido yo no lo pido ni lo conoceo pero si me lo dan me lo jondeo más o menos así pero tienes que cumplir muchos requisitos para poder casar más de una vez pero son unos requisitos que son hoy en día un hombre no puede porque tú tienes que no puedes tiene que tener mucho dinero tiene que tener mucho dinero Mohamed tenía tres esposas Mohamed llegó a tener como si siete ah siete oye pero todas las mujeres esposas de Mohamed la pasea con él fueron viudas para o fueron fueron que sus maridos fallecieron o que los maridos dejaron y ellos no tenían nada para sobrevivir entonces Mohamed adaptó la recogió a esa pobre viuda claro para para que vivieran bien para que vivieran bien para que tengan el adiós los comunistas deberían hacer eso porque para que ayuden cuando el islam permitió casarse con más de una mujer era en época de guerras porque en las guerras luchan los hombres y mueren los hombres y las mujeres se quedan viudas y no tienen nada que comer entonces esas mujeres que quedan viudas a veces cuando no encuentran nada van a las calles a la prostitución y es para la edad de casamiento para el islam no tiene no tiene no tiene que ver o sea ¿cuál es la edad que se puede casar promedio para casarse un hombre según cada país pero ustedes se casan con niñas no 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 casamos con niñas siempre el islam te dice cuando la mujer esté madura tú puedes casar cuando esté madura una es fevo como dice Guerrero Heredia o sea a los 12 años y metro claro es madura ya es madura él depende de la cultura según el consentimiento de ella bueno nosotros llegamos al final dándole la gracia infinita por estas explicaciones de ese mundo que no teníamos el conocimiento y excelente pregunta de Noel de la Rosa no 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 él se la votó se la jugó el día de hoy este nosotros hemos aclarado con relación a este mundo de los musulmanes que hacen en donde están y que uno puede esperar de ellos así que muchísimas gracias muchas gracias a usted algo que decir al final no simplemente que el el islam te da un mensaje de amor y paz y vivir en hermandad no islam las enseñanzas del islam nunca te dicen que seas terrorista o que explote bomba o dinamita no eso es simplemente contra contra las enseñanzas del islam la gente que hace eso no son musulmanes bueno pues nada muchísimas gracias nos encontramos mañana aquí en el recetario de Guerrero Heredia